Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos llega de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Es difícil conseguir una frase que identifique tanto la cristiandad como Dios es bueno todo el tiempo. Y aunque hay momentos en que no logramos percibir la bondad de Dios a nuestro favor, los sufrimientos en esos instantes nos intentan desorientar y quitar la paz de aquellos que están enfrentando tempestades en la vida. Pues entonces es precisamente allí donde tenemos que tener esperanza y confiar en Dios, en que Dios es bueno todo el tiempo. Los problemas, las aflicciones y los miedos no pueden perturbar la fe del que se rinde al Señor y sobre todo a quien deposita toda su esperanza y confianza en papá. No confíes en las circunstancias, no confíes en tus sentimientos en relación con la realidad. Eso es tu percepción personal. El corazón, nuestra mente a veces nos engañan. Las situaciones, las situaciones cambian. Nosotros cambiamos. Pero ¿sabes quién no cambia? El amor de Dios porque Él permanece fiel eternamente. Así que decide confiar en el Señor, aun cuando no todo vaya tan bien. La Biblia dice que Dios es bueno para con los que buscan y creen en Él. Así que te invito a que pruebes a creer en la bondad del Señor, aun en los tiempos más difíciles. Cuando es más complicado creer en el papá, es cuando más vale la pena. Y aunque estés triste y no logres entender o percibir que Él está a tu lado, Él está allí. Recuerda, Él es bueno todo el tiempo. Espera con tranquilidad porque la salvación va a llegar junto con la ayuda de Dios. Descansa en tu corazón, en la gracia de Cristo. Ten fe, Él nunca te va a abandonar. Y te invito a orar, mi hermanito, mi hermanita. Padre Santo, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Necesito de tu auxilio prácticamente todo el tiempo, Padre. Ayúdame con mi pequeña fe. Ayúdame a creer en ti. Enséñame a creer antes de ver. Quiero poner mi esperanza en ti sin ninguna duda en ningún momento. Tú eres bueno y fiel siempre. Así que no permitas, Padre, que mi corazón se aleje de ti. Acércame permanentemente. Ayúdame a estar contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Adiós.